Pero es porque no puede, mi hija no podría entrar, salvo que haga la carrera, yo se lo digo, andá, sé concejal del barrio, arrancá de abajo, lo que pasa es que a mi hija la quisieron poner muy alto y yo como, yo soy papá, entonces como consejo de papá que vos harías lo mismo, le dije, para la política hay que saber, hay que servir, un día a mi me llamaron, siempre cuento la anécdota, recién lo contaba y me dijeron, querés ser gobernador, le dije, pues ustedes están locos, yo tomé algo raro anoche, porque cómo me vas a ofrecer una gobernación cuando a mí no me tenés sentado más de los 20 minutos que estoy en tu programa, porque tengo un culo caliente, que ando de acá para allá, me divierten mis autos, me divierte navegar, para qué me voy a ir a sentar el mal aliento del diputado de al lado a que me diga estupideces o cómo nos llevamos la guita de una concesión, se nace político.